Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahudó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Y si vivo cien años 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 Gracias.